Hoy nos encontramos en la exclusiva urbanización El Bosque, en Chiva, a sólo 15 minutos de Valencia. Se trata de una parcela que tenemos a la venta por 450.000 euros y que tiene una superficie de 2.000 m2. En ella podrás construir una vivienda de hasta 600 m2. Nuestro estudio de arquitectura, así como nuestra división de obras, podrás realizar la casa de tus sueños. Pero sin duda lo que hace especial esta parcela es que linda directamente con el campo de golf del bosque. Sin duda esto lo hace que sea muchísimo más exclusiva Chicago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!